bienvenido mis queridos amigos a su canal favorito de bisutería en esta ocasión vamos a realizar esta hermosa y delicada pulsera de flores de dos colores una rosada y una blanca mire lo linda que queda también realizamos en medio de ella nudo plano ya habíamos practicado este nudo anteriormente lo cual se te hará mucho más fácil realizar esta delicada pulsera qué te parece te gustaría aprender a realizarla qué colores de piedras y al valor y utilizarías espero que te quedes hasta el final del vídeo y observes tanto los materiales como cada detalle como lo puedes realizar para los materiales 75 centímetros 60 centímetros y 60 centímetros y uno de color y lo central será el 75 centímetros como siempre vamos a comenzar con el de 75 centímetros tomamos nuestro hilo y hacemos un nudo y lo llevamos a la punta este nudo es un nudo simple muy fácil de hacer recuerden que debemos dejar un espacio para poder dejar el cierre de nuestra pulsera así que puedes dejar de 8 a 6 centímetros voy a utilizar mi carpeta de gancho para tensar nuestro hilo y para tensar nuestro hilo en la parte de abajo voy a utilizar mi gancho que siempre utilizo un gancho negro pero para tensar nuestro hilo y lo vamos a utilizar nuestro gancho me ayuda a tensar el hilo y a trabajar mucho más fácil listo ahora tomaremos nuestro hilo de color negro y vamos a sellar las puntas junto al hilo de color blanco yo la voy a sellar o voy a unir estos dos hilos con la ayuda de mi encendedor por supuesto si te hace muy difícil unir los hilos no te preocupes puedes hacer un nudo simple y listo al terminar la pulsera podemos arreglar los detalles y poder hacer que se vea mucho más hermosa y delicada aquí vemos ya tenemos sellado los dos hilos no se preocupen si se le complica un poco solo pueden hacer un nudo y listo esta mitad la voy a colocar en la parte de abajo todo el medio de nuestro hilo central y empezaré a hacer el nudo plano que todos conocemos yo siempre comienzo con la derecha pero eso es independientemente como a ustedes le guste o se le haga mucho más fácil comenzar el de la izquierda va por encima del hilo blanco luego por debajo de todos los hilos y sale por este agujero y apretamos llevo este nudo a la parte de arriba y ahora comenzamos en la parte o con el hilo de la parte izquierda realizando la figura de la Q de esta forma el hilo de la derecha por encima del hilo blanco y luego por debajo de todos los hilos para sacarlo por aquel agujerito de la izquierda listo y así vamos haciendo el procedimiento 15 veces para comenzar yo lo hice de 15 nudos planos para comenzar y empezar a realizar mi flor así que observen muy bien cada uno de los nudos para que ustedes le quede perfecto esta pulsera así que si quieres general generar dinero con esta hermosa manualidad este macramé puedes hacerlo con detalles personalizados así que espero que puedan ver hasta el final del vídeo y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Listo! Ya tenemos 15 nudos planos Con esto tengo el espacio suficiente para comenzar a realizar las flores Para ello voy a utilizar estas pequeñas piedras de color blanco para hacer nuestra flor Y voy a quemar un poco la punta tanto el hilo de color blanco como el de color negro Como la piedra que estoy utilizando tiene el agujero muy fino, debo quemar las puntas para convertirla en estilo alfiler o aguja Y puede entrar con un poco de color blanco y puede entrar con un poco de facilidad En esta ocasión voy a introducir tres piedras en cada hilo Una, esta es la segunda Una, esta es la segunda La llevamos hacia el final y ahora vamos a colocar tres piedras de color blanco en el hilo de color rosa Pero debemos hacer lo mismo, también quemar las puntas Esta piedra de color rosa debemos colocarla en medio de nuestro hilo central Para que quede en medio de la flor Este es el hilo central No lo había cortado así que toca cortarlo a la mitad Y quemar las puntas para convertirla también estilo hilo, estilo aguja Y pueda entrar en nuestra piedra Recuerden que debe entrar en los dos hilos Así que puede ser un poco difícil Pero vamos a intentarlo convirtiendo cada hilo en aguja Aquí ya entró el primero Ahora falta la segunda Con mucho cuidado vamos a quemar nuestro hilo sin quemarnos Para que pueda entrar Vamos a hacer presión en este hilo Para que dé espacio Intentamos nuevamente ¡Gracias! listo ya podemos llevar esta piedra hasta la parte final de nuestro hilo central si ustedes pueden encontrar una piedra con un agujero un poco más grande para que se le haga mucho más fácil el trabajo sería excelente listo para dar un contraste utilice una piedra de color roja para el medio de esta flor de color blanco ahora sólo queda colocar las tres piedras restantes en este hilo de color blanco y haré lo mismo transformaré la punta en estilo aguja o alfiler así muy muy fina para que pueda entrar con mucha más facilidad listo una faltan dos listo ahora llevamos esta piedra hacia atrás y luego tensamos nuevamente en nuestro hilo central debemos acomodarlo y volverlo a tensar con la ayuda de nuestro gancho recuerden que no necesariamente debes tener este gancho puedes utilizar cualquier accesorio o cualquier material que tengas disponible para tensar nuestro hilo central y nuestro trabajo se haga mucho más fácil listo ahora comenzaremos nuevamente con el nudo plano bueno habíamos quedado con la P ahora es el turno de la Q en esta ocasión apretaremos muy bien este nudo plano para que se forme la flor y se forme la forma ovalada de la flor de esta forma en esta ocasión al principio realice 15 nudos pero entre las flores voy a realizar sólo 8 nudos planos así que aquí ya llevo 2 nudos así que aquí ya llevo 2 nudos y vamos contando hasta tener 8 nudos planos y comenzamos a realizar otra flor siempre alternando para que nuestro nudo plano quede derecho en esta ocasión y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a colocar una flor ahora de pétalos de color rosa con estas piedras rosadas para alternar los colores y se vea mucho más hermoso y creativo. Gracias por ver el video. 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 Y así vamos haciendo consecutivamente hasta hacer 8 nudo plano y poder realizar la siguiente flor. Observe muy bien. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ya comenzaremos a contar 15 nudos planos. Para que quede del mismo tamaño. Por supuesto. Si ustedes tienen la muñeca mucho más gruesa. Pueden realizar 5 flores. También se verá hermosa. Yo solo voy a dejar 4. Como comenzamos con 15 nudo plano. Vamos a terminar con 15 nudos planos. Para que quede del mismo tamaño. Para que quede del mismo tamaño. Ahora en la míacuada. Vamos a contar con el viernes. Esta muñeca. Espasada esta muñeca. Para que quede del mismo tamaño. En la míacuada. Espasada. Así que. Épasada. La míacuada. En la míacuada. Lo extrae da de臭. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.